...hemos tomado a la señora López Girardini. Aprovecho de decirlo esto al inicio de la audiencia, porque están todos los periodistas, nos gusta que, digamos, queremos que esto nos quede constancia, y particularmente tomar conciencia del daño que provoca esto, no sólo a quien depone como parte informante en la investigación, sino también a todas las investigaciones en general que lleva el Ministerio Público Fiscal. Este daño, pues yo digo...